un chachán preguntó si una persona puso el jehudi puso la comida sobre el juego él también prendió el juego el sur israel o no porque el israel usa todo y el jehudi prendió el fuego y también puso todo de la ola a todo el lugar ella preguntó si es al revés él solamente puso la ola pero no prendió el juego el goy prendió el fuego el sur israel en este caso no hay problema si el jehudi primero puso la ola el goy prendió el fuego después yo repite en el caso que el jehudi primero puso la ola con la comida en el lugar y después el goy prendió el fuego en este caso la comida está prohibida por el jehudi si al revés el goy prendió el fuego primero el goy prendió el fuego en el lugar y el goy prendió el fuego en el sur israel y otra vez otra vez que el goy puso la ola sobre el lugar del fuego no, el lugar del fuego el goy prendió el fuego en el sur israel el último acto muy bueno el último acto este es este es el principal el último acto es el jehudi el último acto es el goy el último acto es el goy ahorita la pregunta de él es una pregunta de franco y dijo que pasa con pan tenemos horno de pan el pan prender a fuego un castell quien puso la no prendió el yudí quien puso el final el pan el goy ese es el pato israel o pato yim el pan es otro asunto prender fuego es suficiente ahorita la pregunta de él es interesante si el goy prendió el fuego y yudí usó el pan es pan israel o no pan israel no prendió el yudí quien prendió el fuego el goy es sabido que en el pan la laja es de que el bishul y que alcanza con que el yudí prenda el fuego a pesar de que después de que el yudí ya prendió el fuego el pan el goy se que ponga el pan en el horno en ese caso es pato israel entonces la pregunta que hicieron es si sucedió de manera opuesta el goy prendió el fuego pero después el yudí fue el que puso el pan en el horno en ese caso se permite el pan como para distraer o se considera patacón y que el último hecho más fuerte más importante de que el yudí a ver cuando la gente decimos después ahora la pregunta es y sucedió que primero el el pan en el horno y después el hongo estaba apagado y después llegó el goy llegó y prendió el horno cuando el pan ya estaba dentro que fue puesto por un judío y en este caso se considera patricer o no muy bueno y mandaron a mí no sé cómo llegó copia de este cabón no sé quién mandó si hay una persona que aquí mandó puede decir no puede decir yo quiero saber que mandó una carta de un año que está escrito cada uno que tiene teléfono no tengo que decir no puedo decir no puedo decir en firma de jajam firma firma mamás de jajam haim kaniyetski así mandaron esta carta con firma de jajam si no conoce la firma de él está la firma de jajam kaniyetski así está escrito entonces es muy bonito la carta yo no sabes si es verdad la carta o todo es falso o no ahora sí está ahora que no tiene que ver no meter otros temas adentro de la baja de los datos este que es el pan entonces en este caso es panguí ay a veces sirius y prendió el fuego el gol pero el pan pero si el tipo de pan el gol prendió el fuego que es bataq que es el motivo que es la lógica diferencia en el caso que no meter la política en el caso que fue depositado el pan en el horno cuando el horno es todavía estaba apagado y llegó el gol aprendió entonces el jajam nos dice que este pan se considera patakum es un pan de goyim y va a tener todos los dinim de pan de goyim entonces el jajam pregunta porqué que es la lógica que es la lógica que es la lógica de este si usted va a preguntar persona de la así de balbait así normal no va a saber no va a entender pero va a levantar de todo otra cosa no se considera poner en el horno usted dijo que el último acto tiene más va lo más fuerte es el fuego con un último acto es más fuerte como igualmente en el caso que lo dijo no va a ver ver bien último acto quien prendió el fuego cuando el goy díganme los dos casos cuando el yehudi prendió el fuego cuando el goy prendió el fuego y el yehudi metió el goy puso dentro del horno el pan patisait el pan patisait no es el problema este todo es el dinero los dos casos últimos el problema no es el caso este seguro que sí los dos últimos casos es este ponen a la cabeza tranquilo a todos el yehudi prendió el fuego el goy puso dentro del horno el pan patisait al revés al revés el último acto que hizo el goy el último acto del goy patisait al revés el goy el yudí puso el pan no el yudí puso el pan el goy prendió después patacú ¿por qué? alguno ha hecho el yudí otro de goy aquí es patisait aquí el yudí no participó el almidón el almidón empieza después después de que ya está el fuego prendido antes del fuego prendido no hay no empieza no empieza lo que es bishul o lo que es pata si hay fuego no hay pan no hay nada es bonito fuego bonito nada más es para calentar no para si no hay pan no hay nada yudí prendió el fuego no hay pan no es nada en bishul es el último acto en afiá es el fuego el fuego la afiá lo que importa es el fuego la pregunta es ¿por qué? si usted puso la pan ¿por qué es menos el fuego? el yudí no participó en la afiá ¿por qué no? si sin poner para dentro no hay esto como si lo puso en la despensa lo mismo pero él puso un horno ahorita ¿por qué? esta pan es pan ¿por qué? él no hizo ningún él no hizo ningún acto cuando lo hizo todavía no había nada también el yudí prendió el fuego pero no hay pan no hay nada no pero el pan va a entrar donde él puso el fuego también él participó en algo participó también el fuego va a entrar en lugar de él por el puso el pan no él no sabía eso él sabía hablamos de sabía hablamos de sabía el puso y el puso y no se nos han pasado en el lugar y el pie no ha pasado en el lugar y el pie no ha quedado en el lugar sin estómago en ninguna chau esta es la planeta para pasar un minuto hasta mañana por qué